Exclusivo del Callejón Online punto N detente En este mundo puede faltar cualquier cosa Pero nunca va a faltar Vela p'a los muertos, brugar pa'l borracho Y pa tu marillo par de cacho Vela p'a los muertos, brugar pa'l borracho Vela p'a los muertos, brugar pa'l borracho Y pa tu marillo par de cacho Vela p'a los muertos, brugar pa'l borracho Y pa tu marillo par de cacho Dime ¿Qué es lo que, muchachos Y ando con lo mío desde hace rato Todo el mundo en para con el chamaquito Porque está brillando y tiene su chelito Ay, tus mujeres me tiran besitos Todo el mundo te mira y dice pobrecito Tus mujeres me tiran besitos Tus mujeres me tiran besitos Tus mujeres me tiran besitos Todo el mundo te mira y dice pobrecito Pobre de ti que no tiene ni uno Pobre de ti que no tiene mujeres Pobre de ti que te peguen los cachos Ay, tú estás loco muchacho Pobre de ti que no tiene ni uno Pobre de ti que no tiene mujeres Pobre de ti que te peguen los cachos Ay, tú estás loco muchacho Vela pa' lo muerto Ya está el muerto contento Brugar pa'l borracho Ay, y te pegan los cachos Vela pa' lo muerto Ya está el muerto contento Brugar pa'l borracho Ay, y te pegan los cachos Vela pa' lo muerto brugar pa'l borracho Vela pa' lo muerto brugar pa'l borracho Vela pa' lo muerto brugar pa'l borracho Vela pa los muertos, brucal pa el borracho Vete pa los tuyos, no seas palomo Vete pa la disco y jarta, te derrobo, ven Te estoy dando una luz, muerto sin vela y tu eres un cuernú Muerto sin vela y muerto sin vela y muerto sin vela y tu eres un cuernú Esto es pa que lo brinque, 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 brinque Brinquen la tablita ya yo la brinque, brinque la de nuevo ya yo me cansé Vela pa los muertos, brucal pa el borracho Vela pa los muertos, brucal pa el borracho Vela pa los muertos, brucal pa el borracho Y pa tu maquillo, pa el de caso Vela pa los muertos, brucal pa el borracho Vela pa los muertos, brucal pa el borracho Vela pa los muertos, brucal pa el borracho Y pa tu maquillo, pa el de caso Cacho, 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 cacho El tolete en el basqueo Abiboy, el artista De lo mío el récord, la compañía Que está siempre activo con lo de uno La gente mía que nunca se me entuercen Cisco, no son tornillos Baby Echo Oye Yeody Romeo Ángel Activo Exclusivo Del Callejón Online Punto Net